Bueno gente, quienes habla Juli, cantante Los Turros, estamos acá con el EMA Récord terminando detalles del churrito fino que se viene esta semana con videoclip y bueno, para toda la gente de internet que nos hace el aguante siempre, para la gente que lo sigue a EMA en el Facebook EMA Récord, para los que me siguen a mi en Juli, para los que me fumo a churros vamos a hacer un tema que nos gusta mucho y ojalá que les guste a la gente, si les gusta lo vamos a grabar y esto dice más o menos así ¡Andale cumbia! Una vez mando tu ropa y los pibes fumo a churros y esto dice así, escuchá Decirte que sin tu amor mi mundo está perdido Decirte que tu mi amor te robas mis suspiros Decirte que sin tu amor mi mundo está perdido Decirte que, tú mi amor, te robas mis suspiros Ya no aguanto más este tormento que me acecha Que me hace sentir lo que vivir sin tu presencia Vivo imaginando que estás siempre a mi lado No soporto más, quiero tener entre mis brazos Decirte que, sin tu amor, mi mundo está perdido Decirte que, tú mi amor, te robas mis suspiros Decirte que, sin tu amor, mi mundo está perdido Decirte que, tú mi amor, te robas mis suspiros Se fue más o menos así Una vez más los turro pa' los pibes fumachor